Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Me ha tocado esta parte buena. Bueno, no hemos pasado el día diciendo cosas buenas. Y es que hoy en Orange amanecimos duplicando lo bueno. Y esta noche queremos seguir dando y diciendo cosas buenas para todos nuestros clientes. En Orange hemos creado una historia, tal como mencionaba Fernando hace un momento, en una relación, en este matrimonio entre Sony y Orange. Y empezamos desde el lanzamiento del Z1, haciendo una revolución en el mercado, lanzando el primer equipo, el primer smartphone a prueba de agua. Luego seguimos contando la historia con Z2, Z3. Y hoy emprendemos esta nueva historia con el Z5. De igual manera, como hemos ido evolucionando con los diferentes equipos, también hemos ido en cada una de estas fases dándole amor y dándole cosas buenas a nuestros clientes. Y como parte de ello, de muchas promociones muy memorables en el pasado, donde llevamos a nuestros clientes a la FIFA. O sea, hicimos toda una emoción con relación al fútbol. Y nuestros clientes relacionados pudieron participar y vivir una experiencia inolvidable, llevándolo a la FIFA, a toda la experiencia del fútbol. Pero apenas a la Navidad del año pasado, también creamos una experiencia increíble. Siendo un grupo de clientes, los llevamos a Japón. Y vivieron, bueno, no les puedo contar todavía las historias que ese grupo de clientes hizo. Pero con Z5 y con este nuevo portafolio, dijimos, tiene que ser algo totalmente diferente y revolucionario. Pero es difícil. Cuando ya has dado tanto, ¿qué más puede estar? Y hoy queremos anunciar formalmente esta nueva promoción y este nuevo beneficio que estamos dando a nuestros clientes. Así que a partir de mañana, 24, en todas nuestras tiendas, al canjear los pide puntos de Orange por Mobile Sonic Experience, los clientes van a ser, a vivir una experiencia sin límite. ¿Y cómo puede ser parte de esa experiencia sin límite? Lo primero es participar en experiencias sin límites en República Dominicana. Somos dominicanos. Pero si le digo la verdad, hay miles de rincones, experiencias, lugares que ni siquiera hemos descubierto. Así que con Sony y tu fide puntos, te brindamos esa oportunidad. Va a haber un grupo de clientes, premios semanales, donde vamos a hacer todo un recorrido por 7 días a nivel nacional, viviendo experiencias sin límites. Así que estén pendientes en las redes sociales. Cada semana vamos a decir quién es el ganador de esta experiencia sin límites. Pero quisimos irnos más allá, porque a eso es que estamos acostumbrados. Así que vamos a sacar un ganador que va a tener como premio ir al mejor parque de diversión del mundo. ¿Y por qué decimos que el mejor parque de diversión del mundo? Porque sencillamente nuestro cliente va a decidir a cuál parque quiere ir. Si quiere ir a Australia, si quiere ir a París, si quiere ir a California. Bueno, cualquier tip. Y vivir una experiencia del parque de diversión durante toda una semana con un acompañante y disfrutar de esta experiencia sin límites. Aún así dijimos, ¿qué más podemos dar a nuestros clientes? Y tenemos una segunda opción. Así que si le gusta el bonche, repárese, porque puede seleccionar cualquier fiesta a nivel global. No importa dónde esté, en cualquier país del mundo. Y decir, yo voy a disfrutar de esa fiesta electrónica, de ese bonche. Sabemos que hay semanas de fiesta en otras partes del mundo. Así que si a ustedes lo que les gusta, disfrutar de esa fiesta, este es un premio excelente para ustedes. Así que con un acompañante durante siete días, disfruta de esta experiencia con todos los gastos pagos por la promoción. Vive una experiencia sin límites con Orange y Fideful. Pero hay otros que no son tan monchegos y quieren otro tipo de premios. Así que vamos a la siguiente experiencia sin límites que tendremos. Hay otros que son deportivos. Así que qué tal si a ese cliente lo llevamos al mejor partido del fútbol del mundo. Lo llevamos tal vez a la final de la UEFA Championship League, que está allá corriendo y que prontamente vamos a estar en esos partidos de final y que son súper interesantes. Y lo llevamos allá, a Milán, con un acompañante a vivir durante siete días una experiencia sin límites con todos los gastos pagos. Así que esto se pone entretenido, ¿eh? Pero tenemos otro ganador. Y la verdad, después que pasamos por la experiencia de Milán del fútbol, por el parque de diversiones, por el mejor bonche del mundo, es difícil buscar una nueva alternativa para nuestros clientes. Así que qué dijimos, no pongamos límites en nuestro cliente, diga dónde, cuándo, cómo, qué experiencia quiere vivir. Y ese es nuestro cuarto ganador. Va a vivir una experiencia sin límites en cualquier destino del mundo. Así que si usted soñó, está planeando y dice, cuando yo trabaje tres años más, me voy a ir a disfrutar de ese destino. Quiero decirle que ya esa oportunidad llegó a través de esta promoción que tenemos Sony y Orange para dar este beneficio a todos esos fieles clientes que están con nosotros día a día. Todo esto es mucho beneficio, pero no se acaban. O sea, tenemos una cantidad de beneficios. Ustedes van a ir incluso enterándose durante el periodo de Navidad de cosas que van a ir surgiendo, actividades, ferias, acciones, en las que nuestros clientes pueden participar y ganar a través de las diferentes iniciativas y acciones que tenemos como parte de la promoción. Pero no me quiero ir de aquí sin decirles que a partir de mañana que puede ser uno de los que adquiera su equipo Sony Expedia, viva de toda esta experiencia de este super smartphone, pero a la vez pueda recibirlo con un descuento de hasta 10.000 fidepuntos. Así que no espere más. Disfrute de un equipo de lo mejor de lo mejor que tenemos en el mercado. Ahora mismo, con la oportunidad de ganar un premio memorable y pueda usted ser uno de estos que viven una experiencia sin límites. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.